Hoy es la acción de la otra, siempre es la acción A la boca, a la boca, a la boca, a la boca, a la boca Nos robó como la cadena, nos robó como el frío A boca, nos llego en la sangre, nos llego en el corazón Atención, atención A la boca, nos llego en el corazón Atención, atención que no me importa lo que diga, que no me gusta lo demás Yo te sigo en el mar, que te voy a hacer, cada vez te quiero. Con la gran y buen amigo, cuando te voy a cambiar, me voy a estar contigo, con el mar, el mar, el corazón, y que te ganarás, y que te ganarás, y que te ganarás. A lo que no me importa, a lo que digas, a lo que digas, a lo que digas, a lo demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero, papá, la vida, lo que no es la vida, lo que no es la campaña, no me lo puedo decir, la gente a él es tu reino. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!